Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito de lo que sucedió en la jornada de ayer jornada con varios partidos realmente muy interesantes que comentemos sin más dilación no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda un montón así que empecemos por el partido que el equipo de Minnesota le gana a Cleveland Cavaliers no sin sufrir bastante la verdad, fue un partido raro, fue un partido extraño pues fue un partido en el que realmente al principio estuvo medio parejo pero después Minnesota sacó una gran diferencia y sobre el final Cleveland se la terminó limando prácticamente todas llegaron incluso a estar empatados faltando apenas unos instantes para el final del partido pero un triple de Carl Anthony Towns le termina dando la victoria a un equipo de Minnesota que realmente pasó algunas zozobras sobre el final como les decía Cleveland tuvo la posibilidad incluso de empatarlo alguna vez más de hacer algo más pero realmente no pudo porque claramente al venir de atrás se le complicaba un poquito más pero realmente el esfuerzo de Cleveland fue interesantísimo realmente fíjense ustedes por 23 puntos ganaba el equipo de Minnesota en el tercer cuarto más o menos casi terminando el tercer cuarto y en muy poquito rato lo termina digamos puliendo esa ventaja que realmente terminó siendo un partido para el infarto completamente por suerte para las aspiraciones de Minnesota pudieron llegar digamos a evitar el papelón podríamos llegar a decir y sacaron la victoria adelante al final de cuentas y bueno lograron llevarse un punto importantísimo en esta lucha que tiene Minnesota para quedarse con ese séptimo lugar y entrar a play-in de manera un poco más cómoda y ser locales en el partido de play-in que no es poca cosa por supuesto de parte de Minnesota la verdad es que el Big 3 del equipo de Team World funcionó a las mil maravillas DeAngelo Russell fue la figura del partido 25 puntos para él, 4 rebotes, 3 asistencias por su parte Carl Anthony Towns 17 puntos con 4 rebotes también en 3 asistencias Anthony Edwards con 17 puntos también con 4 rebotes, 4 asistencias para él y desde el banco ya de McDaniels fue una figura muy estelar del equipo también de Minnesota con también 17 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia para él por su parte Malik Wisley también estuvo bastante bien Taurian Prince tuvo buenos minutos, a veces Taurian entra un poquito mejor otras veces un poquito peor ayer fue de sus buenos partidos digamos 5 de 8 de campo 15 puntos para él, un par de asistencias, 3 robos de balón, 2 rebotes la verdad que también estuvo francamente bastante bien y un Patrick Beverly bastante activo, fue un partido muy sólido de Minnesota en líneas generales y un muy buen punto el que se termina llevando por su parte Cleveland Cavaliers contó con un Jared Talent que dañó bastante la pintura la verdad, 21 puntos para él, 8 rebotes Evan Mobley por su parte 15 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias Brandon Godwin la verdad es que bueno tuvo una actuación bastante interesante supliendo de la manera que puede digamos a las figuras perimetrales del equipo de Cleveland que no estaban pero bueno, Godwin se despachó con 17 puntos, 12 asistencias, 2 robos de balón no estuvo nada mal y como suele ser habitual también los suplentes del equipo de Cleveland Cavaliers tuvieron una actuación realmente brillante tanto Kevin Love que terminó con 26 puntos como Ceddy Osman que terminó con 21.5 asistencias fueron claras figuras del partido como para que Cleveland remonte y esté al alcance pero no fue suficiente esto para ganarle a un equipo de Minnesota que obviamente está muy sólido y muy bien últimamente por su parte, Indiana pierde contra el equipo de Orlando Magic en el que fue un partido muy extraño realmente Orlando dominó el partido la verdad ante un equipo de Payzars que no contó con Malcom Brogdon es como que el partido anterior, el día de ayer Payzars puso a Brogdon en cancha y jugó muy bien y ganaron y es como que me parece que dijeron bueno, se acabó esta tontería de ganar partidos vamos a volver a lo habitual y vamos a seguir perdiendo porque es lo que nos conviene de haber pensado el equipo de Intena Payzars y bueno, ayer claramente perdieron con bastante contundencia ante un equipo de Orlando que bueno, muestra cositas interesantes se daba el regreso de Markel Fulch además que no es poca cosa Markel Fulch jugó muy bien tuvo apenas 16 minutos pero en esos 16 minutos 10 puntos tirando 5 de 7 de campo y 6 asistencias la verdad es que jugó muy bien Markel Fulch se lo vio muy enchufado, se lo vio con muchas ganas y la verdad es que hizo un muy buen trabajo sinceramente el trabajo fue espectacular Franz Wagner por su parte suele ser habitual muy bien, 15 puntitos para él, 3 asistencias Wendell Carter también suele ser muy habitual que juega muy bien, 21 puntos 12 rebotes para él, 3 de ellos ofensivos Moe Bamba tuvo un buen partido ayer en general venía con algunos momentos allí de altibajos pero ayer jugó bastante bien, 15 puntos, 10 rebotes para él 4 de ellos ofensivos y después Yalen Sass con 14 puntos y asistencias fue de las figuras también del partido en la noche de ayer un equipo de Orlando que tuvo muchísimas armas y que a partir de esto realmente pudo sacar una victoria interesante como para dar muestra de que son un equipo con bastante futuro y que está muy bien armado realmente también por su parte Indiana paysse a desconto con un body heel que estuvo bastante inspirado 18 puntos para él, 6 asistencias Halliburton como no podía ser de otra manera fue la figura del equipo de Indiana Halliburton ha hecho el equipo a su medida se lo ha tomado como para él está repartiendo juego de una muy buena manera ayer quizás no tuvo el mejor de los partidos desde su llegada a Indiana porque perdió muchas pelotas y para las asistencias que dio que fueron 7 digamos que 6 pérdidas es como un poco demasiado pero realmente y de todas formas fue una figura bastante clave del equipo de Indiana Jalen Smith jugó unos cuantos minutos y jugó bastante bien me gustó Jalen Smith a decir verdad y desde el banco bueno Vitas de Dwayne Washington tuvieron buenas participaciones aunque obviamente se vieron claramente superados por el equipo de Orlando Magic por su parte Toronto vuelve a ganar venía de varios partidos Toronto que no estaba mostrando la cara que nos había mostrado el equipo de Raptors a principios de temporada sobre todo en estos últimos meses que Toronto lo ha hecho muy bien sobre todo el mes de enero fue muy bueno para Raptors y parte del mes de febrero también fue buenísimo realmente no nos estaba mostrando la cara a Toronto en las últimas semanas y bueno ayer sí que volvió a ser ese equipo dominante y ese equipo que realmente te pasa por arriba obviamente ante un Brooklyn Nets con muchas bajas obviamente ante un Brooklyn Nets sin ninguna de sus figuras pero igualmente fue un partido interesantísimo para un equipo de Toronto Raptors que contó con un Scottie Burns a un nivel sensacional la verdad es que lo de Scottie Burns fue tremendo buenísimo completamente 28 puntos 16 rebotes 9 de ellos ofensivos 4 asistencias 5 robos de balón la verdad que fue una locura total lo de Scottie Burns jugó un partido reitero buenísimo espectacular lo de Burns bien acompañado por Gary Trent con 12 puntitos con Malak y Flynn con 18.5 asistencias la verdad que Flynn jugó muy bien en el día de ayer Siakam sí que no tuvo su mejor encuentro 8 puntos apenas igualmente aportando con 6 asistencias con 3 rebotes 3 robos un par de etapas interesante dentro de lo que fue su partido pero tirando bastante mal 2 de 14 de campo pero desde el banco tuvo un precio Sachuwa con 20 puntos 8 rebotes 3 de ellos ofensivos Tadius Yang también dominó con 11 puntos por allí la verdad que Toronto se hizo muy fuerte la pintura del equipo de Brooklyn y realmente a partir de eso logró sellar su derrota fue un equipo que tiró bastante bien de 3 puntos fue un partido en esos que te sale absolutamente todo y que al rival le está muy desmejorado digamos y muy entrado en pánico porque realmente Brooklyn no encontraba la vuelta y cada vez se frustraba más se frustraba más y la diferencia era cada vez más grande y cada vez más grande y bueno Toronto finalmente se termina llevando la victoria con una grandísima contundencia de parte de Brooklyn como les decía el quinteto de Brooklyn termina siendo Patty Mills Ed Carrey Andre Drummond James Johnson Bruce Brown y encima Andre Drummond no tuvo un muy buen partido realmente se vio muy superado en todo momento Aldridge sabemos que en defensa a veces le cuesta un poquito ya Claxton y Sharp tampoco fueron factor aunque Sharp para mi gusto fue lo mejorcito digamos fue el que más logró proteger un poquito por allí la pintura del equipo de Brooklyn pero claramente no fue suficiente Brooklyn se vio completamente superado podríamos decir que prácticamente nadie en Brooklyn tuvo buen partido buen buen partido digamos Bruce Brown quizás fue de lo mejorcito Cam Thomas desde el banco no estuvo del todo mal Aldridge tampoco estuvo mal en ataque al menos pero realmente o sea lo de Brooklyn ayer volvió a ser ese equipo de Brooklyn digamos que nos deja con una sensación de que bueno de que no son gran cosa y que sin sus figuras les cuesta un montón pero bueno Brooklyn igualmente o sea no es poca cosa lo que les falta es difícil hablar de Brooklyn con todas con todas las bajas que tienen entonces a partir de esto es complicado pero realmente Brooklyn sí que es cierto que uno ve su equipo digamos o su segunda unidad y no pareciera todavía encontrar la vuelta o encontrar la manera fue un partido venía de ganar Brooklyn anteriormente así que bueno quizás un bajoncito puntual digamos en este encuentro pero Brooklyn claramente no viene tan bien últimamente y se nota se nota que le está pasando factura el hecho de no tener a su figura se nota demasiado y es un equipo que sigue jugando regular y sigue sin hacer las cosas tan bien como uno podría llegar a esperar por su parte este era el partido de la noche sin duda alguna era claramente el mejor partido de la jornada porque enfrentaba al primero de la conferencia este contra el segundo de la conferencia este fue victoria del primero fue una victoria de Miami muy contundente realmente fue una victoria que la verdad Miami la trabajó de muy buena manera y logró ganar con una tranquilidad la verdad bastante interesante fíjense ustedes lo que fue esto realmente Miami dominó todo el encuentro más allá de que a finales del segundo cuarto amagó con ponerse en partido Chicago se llegó a poner a seis puntos por allí bueno sí estuvo estuvo medio un partido pero la verdad es que Miami lo dominó lo dominó claramente jugó mucho mejor tuvo un rendimiento realmente muy superior y en ambos costos de la cancha dominó sin ningún problema al equipo de Chicago un equipo de Chicago que bueno termina maquillando digamos el resultado sobre el final del encuentro pero claramente no estuvo digamos a la altura de lo que era un partido como el de ayer que enfrentaba reitero a los dos mejores equipos de la conferencia este y que era importantísimo el partido como para decantar a ver quién se iba a quedar con ese primer lugar yo sé que todavía falta mucho pero la verdad es que Miami con esta victoria como que saca una cierta una cierta ventaja y un cierto oxígeno para afrontar los 20 próximos partidos que le quedan con otra tranquilidad ya de saber que realmente Miami está muy bien a día de hoy y que tiene una cierta un cierto colchón digamos de ventaja respecto a los que vienen atrás Miami lo habían comentado también pareciera ser un equipo que bueno juega al ritmo que necesita como para ganar los partidos y al ritmo que le impone un poco el rival también ayer era un partido como para realmente salir desde el minuto 1 concentrado porque reitero era un partido muy clave era un partido muy bisagra para quedarse con el primer lugar del este y realmente se notó se notó que Miami salió enchufado se notó que Miami salió con ganas de ganar el partido de llevárselo y de no sufrir y la verdad es que realmente lo hicieron de esa forma lo hicieron de esa manera y así terminó siendo todo y ganándolo de muy buena manera con realmente o sea un partido espectacular de varias de sus figuras no tuvo demasiados baches el equipo de Miami en el día de ayer no hay prácticamente nada que uno le pudiera llegar a reclamar a Miami jugó francamente muy bien como equipo más allá de que no tuvo ninguna figura individual que se destaque espectacularmente o sea porque Jimmy Butler obviamente jugó bastante bien pero terminó con 15 puntos 7 rebotes 4 asistencias 4 robos no son números de locura ni de infarto ni nada por el estilo un poquito lo mismo Obama de Bayo 7 rebotes 5 asistencias 15 puntos Gabe Vincent jugó bastante bien con 20 puntos Tyler Hero es del banco creo yo que una vez más demuestra la importancia que tiene 20 puntos para él 5 asistencias 6 rebotes Max Struz con 13 puntos incluso Duncan Robinson tiró 3 de 8 desde el triple ni tan mal 9 puntos para él pero se nota digamos lo cerrado que tenía el partido Miami realmente cuando uno ve los minutos fíjense ustedes Jimmy Butler jugó 28 minutos a De Bayo un poco lo mismo Duncan Robinson 21 Hero 30 pero realmente o sea más allá incluso de la falta de Kyle O'Ree Miami pudo darse el lujo de derrotar un poco y de descansar jugadores fue increíble lo que jugó Miami ayer realmente merecidísima merecidísima la victoria fue un trabajo de equipo de verdad sensacional por su parte en Chicago como que bueno no tuvimos al DeMar DeRozan de siempre y eso obviamente pasa factura la defensa de Miami obviamente es una defensa muy buena y muy versátil y esto hace que obviamente a las figuras contrarianas se les complica un poquito más y un DeRozan que venía de 30 puntos en 30 puntos y de más de 30 de 35 en 35 la verdad es que se le complicó se le complicó bastante no tuvo un mal partido dentro de todo pero sí que no fue el DeRozan que veníamos viendo 18 puntos para él tirando 7 de 16 de campo 43,8% con 7 rebotes 3 asistencias no fue el DeRozan digamos tan sublime y tan realmente importante que veníamos viendo en los partidos anteriores por su parte Zach Lavir no tuvo un mal partido tampoco 22 puntos para él pero no lejos también de lo que uno podría llegar a esperar y el resto no acompañó demasiado sinceramente no han acompañado prácticamente nada y sobre todo la defensa del equipo de Chicago también como que dejó bastante que desear al fin de cuentas la defensa es uno de los puntos flacos digamos del equipo de Chicago sobre todo cuando se enfrenta a rivales que tienen una pintura tan fuerte y tanta versatilidad le cuesta mucho a Chicago y la verdad es que ayer se notó se notó que ante un rival de mucha jerarquía Chicago no dio la talla y al fin y al cabo Miami se terminó llevando el partido con bastante facilidad por su parte el show de Jay Morant de ayer fue una locura total también o sea fue demencial lo que hizo Jay Morant a lo largo de todo el partido una muy buena victoria del equipo de Memphis una vez más un Memphis que sigue tercero y que sigue con muchas ganas de arrebatarle el segundo lugar a Warriors también no se tiene que descuidar para nada a Golden State porque realmente es un equipo que puede llegar a caer si sigue de esta manera como ha estado últimamente que con algunos altibajos ha perdido algunos partidos y Memphis está muy sólido la verdad es que Memphis está muy sólido y ayer fue un show además increíble de Jay Morant el máximo de su carrera venía de hacer el máximo de temporada regular en su carrera el partido anterior ahora es el máximo máximo totalmente máximo y además es el primer jugador de Memphis que tiene un partido de más de 50 puntos cosa que bueno también es interesante al fin y al cabo perdón Morant se va haciendo un lugarcito dentro de la historia de los Memphis ayer no fue la excepción 52 puntos para él una locura total como les decía Morant fue la figura 52 puntos tirando 22 de 30 unos porcentajes además alucinantes para Jay Morant 7 rebotes un par de asistencias bien acompañados por el resto que hicieron más o menos lo que pudieron porque tampoco tiraron demasiado Jaren Jackson apenas intentó 3 intentos al aro Steven Adams también 3 terminó Steven igual con 14 rebotes 5 de ellos ofensivos 5 asistencias 2 robos de balón 3 tapas la verdad que Steven Adams últimamente se lo nota mucho mejor se nota mucho más acoplado y mucho más importante dentro del sistema de Memphis sinceramente o sea ha hecho un muy buen trabajo últimamente Steven Adams y desde el banco de Anthony Melton y Tyus Young terminaron con 15 y 13 puntos cada uno respectivamente claro con un Jay Morant que estaba descansando en el banco se le hizo un poco más fácil poder tener la pelota en sus manos porque ayer cuando estuvo Morant en cancha el show era totalmente para él y jugó un partido excepcional me parece correctísimo que el show sea para él porque le estaba rompiendo toda y cuando un jugador está encendido obviamente hay que buscarlo y no tuvo alternativas no tuvo manera el equipo de San Antonio de parar en ningún momento a Jay Morant y eso que San Antonio tiene buenos defensas primetrales porque De Jong es un buen defensa primetral y que te puede plantar cara y que realmente es muy rápido pero no no pudo no pudo no pudo y San Antonio como equipo no pudo tampoco o sea extraño extraño e interesante lo de lo de Morant ayer tuvo de esos partidos que realmente es imparable completamente un de John de Murray que volvía después de algún partido en el que no había estado 21 puntos para él 8 asistencias buen partido en línea general es lo mismo para Jacob Pott el que también volvía 16 puntos 10 rebotes pero no fue esto suficiente para que el equipo de San Antonio se lleve el encuentro un encuentro que no fue tan dispar fue un encuentro bastante parejo podríamos llegar a decir no lo hizo del todo más de San Antonio al fin y al cabo sabiendo además que obviamente Memphis es un rival muy fuerte pero fíjense ustedes las diferencias máximas 10 puntos para Memphis por allí en el primer cuarto sacó unos 12 13 puntos en el tercer cuarto empieza sacando unos 10 puntos de ventaja también pero San Antonio le achica esa ventaja se logra poner a 3 2 3 puntos incluso finalizando aquí pero el último cuarto realmente fue un show total del equipo de Charlotte que realmente o sea es para sacarse el sombrero lo bien que jugó en ese último cuarto y como pasaron por arriba completamente al equipo de San Antonio sin absolutamente ninguna piedad fue un show total por su parte bueno Milwaukee tenía que ganar porque realmente no venía demasiado bien y ayer lo hizo muy bien ante un equipo de Charlotte que la verdad se viene cayendo en pedazos completamente es muy lejos este equipo de Charlotte de lo que uno esperaría del equipo de Hornets previo al inicio de la temporada e incluso digamos en la temporada en general uno veía que Charlotte no estaba tan mal digamos no era realmente mal equipo ni nada por el estilo estaba muy bien al principio de temporada los primeros meses de Hornets fueron muy buenos pero este último mes realmente se ha caído de una manera súper estrepitosa y bueno Milwaukee se aprovechó de eso y le metió 130 puntos como decíamos ayer o sea es muy difícil para Hornets si vos tenés que meter 130 puntos cada vez que querés ganar un partido es muy complicado y la defensa de Hornets realmente es desastrosa es pésima y claro es muy difícil así de esta forma Milwaukee aprovechó esa oportunidad y realmente se despachó con un partido bueno pero normal porque realmente tampoco es que Milwaukee tuvo que poner o tuvo que dejar absolutamente todo para esto o sea fue un partido que Milwaukee jugó muy tranquilo que ni siquiera tuvo grandísimos porcentajes porque Milwaukee terminó tirando 44% de campo en general Middleton no tuvo un muy buen partido desde el tiro la verdad es que Shulholy hay más o menos fue un partido medio tranqui para Milwaukee y así todo le sacó la diferencia que le sacó que terminó siendo de 24 puntos con una jerarquía total y absoluta ante Tocompo fue la figura del partido con 26 puntos 16 rebotes Bobby Portis 20 puntos 10 rebotes lo de Bobby Portis viene siendo sensacional está haciendo un trabajo magnífico realmente a decir verdad por su parte el Shulholy hay 21 puntos con 8 asistencias y 6 rebotes de los cuales 5 fueron ofensivos y esto es interesantísimo también y lo que marca la pauta es que Milwaukee no tiene defensa por ningún lado o sea ni siquiera toma los rebotes ya a esta altura que Shulholy te tome 5 rebotes ofensivos es todo un signo de atención digamos y de interrogación para el equipo de Shulholy pero bueno Milwaukee como les decía necesitaba ganar este partido veremos si este partido para Milwaukee le sirve como para ponerse un poquito las pilas y ascender un poquito más a la tabla de posiciones que no lo tiene a Milwaukee como protagonista en lo más alto de la conferencia este está cuarto Milwaukee a día de hoy veremos si empieza a sumar lo suficiente como para meterse en los primeros lugares quizás por lo menos yo creo que a un segundo lugar puede aspirar porque está muy cerquita lo vamos a ver al final del video pero veremos veremos que tal lo hace Milwaukee de ahora en más y como le sirve como punto de inflexión este partido del día de ayer por su parte Charlotte realmente si uno ve lo que fue el ataque de Hornets también dejó mucho que desear porque es cierto se comieron 130 puntos que está muy mal pero también tiraron 38,7% de campo en general que también está muy mal o sea fue un partido completamente para el olvido de Charlotte que contó con un lamelo ball que quizás fue de lo mejorcito quizás podríamos llegar a decir con 24 puntos pero apenas 2 asistencias y 3 pérdidas Terry Rociar 17 puntos tirando 7,16 de campo 8 asistencias 3 pérdidas también para él fueron quizás de los puntitos más fuertes pero claro si te meten 130 puntos del otro lado no es necesario digamos hablar nada más o sea hace falta muchísimo más que 17 puntos o lo que sea para llevarte un encuentro de esta forma y encima Mike Bridges tampoco tuvo un gran partido de sus porcentajes el banco de suplentes tampoco estuvo de gran manera que se yo fue un partido muy nefasto en general de un equipo de Charlotte que está dejando mucho que desear y que es muy preocupante su situación realmente y para finalizar el equipo de Sacramento pasó por arriba a Oklahoma City en el último cuarto no fue la tónica del partido en general la verdad es que el partido fue lindo y parejo pero fue como que en el último cuarto Oklahoma como que se aburrió y dijo miren ustedes lo que es esta ventaja le saca toda la diferencia en estos últimos minutos fue como que Oklahoma entró al último cuarto dijo bueno teníamos que tanquear nos olvidamos así que bueno vamos a tanquear una vez por todas y bueno terminan perdiendo el partido de una manera muy sólida un partido reitero que no jugó mal Oklahoma que jugó de buena manera un equipo de Oklahoma que demuestra que puede llegar a ser un equipo muy interesante de cara a lo que se viene pero que ayer en el último cuarto se vio superado muy ampliamente por un equipo de Sacramento si bien digo que realmente hizo las cosas muy pero que muy bien sobre el final de el encuentro de parte de Sacramento tuvo un partido muy sólido la verdad de varias de sus figuras Harrison Barnes como suele ser habitual la verdad es que la temporada de Harrison Barnes ha pasado muy desapercibida pero es muy buena 23 puntos para Barnes en el día de ayer tirando 6 de 12 de campo la verdad es que fue espectacular lo de Harrison Barnes Trey Likes jugó como titular en el día de ayer y lo hizo de muy buena manera también 24 puntos para él 6 rebotes la verdad que nada pero que nada mal su desempeño Sabonis también estuvo muy bien con 14 puntos 16 rebotes 5 ellos ofensivos y 7 asistencias lo que cometió si fueron 8 pérdidas de balón y tendrá que trabajar un poquito en eso pero realmente el partido de Sabonis igualmente fue bastante bastante sólido y un día Aaron Fox que fue claramente la figura del partido sin ninguna duda 29 puntos 10 asistencias 4 rebotes y esto le sirve a Sacramento como para respirar un poquito y soñar con meterse en posiciones un poquito más arriba con ver si puede pelear al menos ese décimo lugar no sé si le dará para el noveno que ostenta Lakers a día de hoy pero realmente para llegar al décimo por lo menos no está tan lejos no es tan imposible así que veremos cómo lo hacen de ahora en más también desde el banco Davion Mitchell con 13 puntos donde Devin Chenson con 14 fueron figuras bastante interesantes de un equipo que tiró muy bien fíjense ustedes un 56,3% de campo para el equipo de Oklahoma City una locura total una locura realmente lo que fue el partido ayer para Oklahoma y realmente o sea fue un partido perdón para Sacramento fue un partido que le salió prácticamente todo y que lo cerró sobre todo muy pero que muy bien de parte de Oklahoma la realidad es que Shai tuvo un partido sensacional y está teniendo una temporada sensacional Shai pero claro uno ve a los compañeros y es como medio complicado poder lograr algo Aaron Wiggins 3 puntos Darius Basley 8 puntos Isaiah Robby 8 puntos Tremann 11 puntos y claro J.G. Luz Alexander 37 puntos 10 asistencias 7 rebotes fue la figura excluyente del partido quizás este partido si Oklahoma hubiera tenido a Dort hubiera tenido a Gidi hubiera sido otra cosa seguramente hubiera sido otra cosa pero claro con esos compañeros se le complica mucho a J.G. Luz Alexander lograr 3 minutos no tuvo minutos Derrick Favors y esto puede abrir una cierta puerta de que pueda llegar a ser cortado veremos que sucede con esta cuestión y con esta situación pero ojo con esto que Derrick Favors podría llegar a ser cortado en las próximas horas así que bueno este fue el partido que dejó Oklahoma City digamos y que ganó con contundencia sobre el final el equipo de Sacramento Kings y así ha quedado todo a partir de esto Miami logra sacar una ventajita interesante muy interesante porque le saca al equipo de Chicago dos partidos completos que no está nada pero que nada mal Philadelphia se acerca un poco también a Chicago sobre todo Miami como que se aleja pero Philadelphia ya está a un partido no más del segundo lugar Milwaukee está a 2 Cleveland a 2.5 Boston a 3.5 y la verdad que va todo bastante bastante bien para ellos Brooklyn sigue octavo y la verdad que se va alejando un poquito de los puestos de arriba veremos si cuando vuelva Durant y cuando puedan jugar más o menos todos logra posicionarse sexto al menos como para no jugar play-in pero la verdad es que lo que hay a día de hoy es esto y Cleveland se ha caído un poquito la baja de Garland obviamente es muy sustancial para ellos y Charlotte es otro equipo que se ha ido cayendo de una manera muy estrepitosa fíjense ustedes que Charlotte de los últimos 10 partidos ha ganado apenas 2 y esto obviamente es muy poco y veremos veremos que sucede pero Washington está ahí al acecho si sigue poniendo Charlotte seguramente Washington se ponga por allí en ventaja digamos y logre quedarse con esa décima posición tendrá que espabilar muy rápidamente y después atrás viene el resto que realmente ya creo que no están peleando demasiado prácticamente por nada y los últimos lugares obviamente son para Detroit y Orlando de parte de la conferencia oeste a partir de la victoria de Memphis el día de ayer Memphis está solamente a un partido de Warriors y ojo con esto porque un partido es muy poco y bueno veremos que sucede un equipo Golden State que ha ganado apenas 5 de los últimos 10 partidos que viene cayéndose un poquito que viene con mucho alto y bajo la verdad es que puede pasar cualquier cosa por allí y bueno después el resto quedó todo más o menos igual Minnesota le saca medio partido de ventaja más a Clippers con la victoria de ayer y respira un poquito más aliviado es importante conservar ese séptimo lugar para Minnesota reitero para jugar de local el partido de playing y como les decía a los que vienen atrás Sacramento ha ganado se ha acercado un poquito a las posiciones de arriba está muy lejos o sea está como a 5 partidos y medio de Lakers no es muy factible que los alcance tendría que ganar prácticamente todo Sacramento o ganar 15 partidos y Lakers 10 o algo así es complejo digamos no es muy factible pero bueno la situación está ahí lo que sí están bastante cerca es del décimo veremos si les da o veremos hasta dónde les da pero realmente por ahí va la situación así que veremos qué sucede con ellos de ahora en más y bueno así ha quedado todo dentro de la NBA después de la jornada de ayer si les gustó el video obviamente que like suscripción campanita ayuda un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima ¡Gracias!